Lo oigo... ¿No es porque lo marqué en el map ahí? Sí, lo oigo, güey. ¿Ya viste la trazadora? Sí, lo oigo, güey. ¿Ya viste la trazadora? Sí, lo oigo, güey. Ahí viene el punto. Ahí viene la tribuna. A tu derecha, a tu derecha. Siento que el güey gire para pegarle por atrás. ¿Lo pides por atrás, güey? ¡Buenas, güey! Buena, güey. Buenísima, güey. ¡Buena, buena, buena! ¡Tank is down! Esis al suroeste, al norte, al este. ¿Cómo te estoy viendo? ¿Dónde estabas? Ya lo vi, güey. Está procediendo a chingar a su madre. ¡A la verga! Ah, está volando mi mina, su culero. Ya los vi, güey. Ya los vi. Ya los vi, güey. Otra. ¡Buenas! Ya los vi, ya los vi. Ya hizo cabum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 2 2 3 4 4 4 5 6 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20